El estilo es tu historia, tu forma de ver la vida, quién eres. Y es precisamente de estilo masculino, no de moda para hombres, de lo que trata el nuevo programa de Esquire Network, How I Rock It. Conducido por el basquetbolista y actor Baron Davis, el show presenta diferentes personalidades, como diseñadores, actores, chefs, músicos y atletas, y lo que ellos tienen que decirle al mundo. En los trends de esta semana también te recomendamos la nueva producción homónima de Beyoncé, el álbum audiovisual, ahora reconocido por cambiar la manera en la que los artistas lanzan sus creaciones al mercado. Pharrell, Timbaland, Justin Timberlake, Frank Ocean y otros artistas participan en el disco, al igual que Jay-Z. Los videos fueron filmados en París, Río de Janeiro, New York y Sydney, y el que acompaña al tema de EXO fue dirigido por Terry Richardson, el encargado del controversial video de Miley Cyrus, Wrecking Ball. El álbum completo cuesta $170 pesos en iTunes, y cada canción está en $15 pesos y los videos en $24. Para finalizar, te dejamos con la nueva cuenta de Instagram de Star Wars, la cual sorprendió a los fanáticos de la saga de George Lucas con un selfie de Darth Vader. Otras fotos incluyen detrás de escenas de épicas batallas, maquetas originales, convenciones de fanáticos, juguetes vintage, el personaje de la semana, citas textuales de Harrison Ford, Mark Hamill, otros actores y más.